Playa Macao se encuentra al norte de Punta Cana, es una de las pocas playas públicas en la costa de los cocoteros de la República Dominicana, a unos 30 minutos al norte de Punta Cana. Es una gran playa de arena blanca con palmeras, aún no ha sido invadido por los resorts, es muy popular entre los lugareños y también es un punto de tránsito para las excursiones en buggy. Es muy grande, con algunos pequeños restaurantes. Fue declarada por la UNESCO como una de las mejores del Caribe y se trata de una larga playa de buen oleaje, por lo que la práctica del surf es habitual en ella.